Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistema Vamos a hacer ensayos con respecto al generador Lo vamos a poner en el torno Lo vamos a hacer para tratar de sacar exactamente los datos más precisos posibles Vamos a sacar las conclusiones de que si esto produce o no 5.000 vatios días Es muy importante hablar de 5.000 vatios día Pero para eso tiene que producir primero una cantidad de vatios hora este equipo Lo vamos a probar en el torno, está bien, el torno no es el aerogenerador Pero después ustedes usarán las palas que sean, el sistema que sea, en la zona que estén Si hay mucho viento o poco viento Lo importante es saber cuántas revoluciones van a necesitar para producir tantos vatios O generar por día 5.000 vatios que es nuestra premisa Ahora voy a hacer andar el torno y va a hacer girar el generador Yo acá ya saqué la relación que tiene el torno A 352 evoluciones por minuto Lo voy a prender en este momento Bueno, ahí está andando a 352 evoluciones por minuto Voy a prender el tester y voy a prender la pinza amperométrica Cero voltaje está produciendo y cero amperaje Antes les voy a explicar Que acá tengo un certificador De onda completa de trifásico Las tres fases llegan en el medio y tienen dos salidas Las tres fases se transforman en monofásicos Estos diodos son de 6 amperes cada uno Pero 6 por 3, 18 amperes Puede soportar hasta 18 o 20 amperes Depende de la temperatura de uso Como lo usamos un rato corto no va a llegar la temperatura El positivo, acá tenemos El positivo va a ir a la carga Que son los mismos focos que usamos con el aerogenerador Y el tester va a marcarme el voltaje que produce Miren lo que pasa, está en vacío Está produciendo un voltaje de 21.8 volts Y amperes, nada, cero todavía Porque no estoy consumiendo Pero supera fácilmente los 12 volts Están 21.8 volts Ahora vamos a empezar a consumir Inmediatamente Debe de estar instalado el voltímetro 21.8 Cuando consuma van a aparecer los amperes acá Voy a tapar las luces porque probablemente la cámara se Bueno, parece que la cámara no se ha saturado Pero el que no ve soy yo ahora En la pinza amperométrica tiene que marcar los amperes 10.8, 11 amperes, pongámosle 11 amperes por 11.8 volts de tensión Lo voy a parar A 352 vueltas que daba el torno Tenía 11 volts con 0.6 Y un amperaje de 11 amperes El producto de volt por amper nos da la potencia Y estamos en 127.7 watts por hora Esa es la potencia que estaba generando nuestra máquina A 352 vueltas Bueno, ahora vamos a aumentar las revoluciones A ver qué pasa Y en vacío teníamos un voltaje de 21 volts Con carga el voltaje era de 11.6 Casi 12 Vamos a cambiar las revoluciones del alternador En este caso vamos a cambiar el torno Lo ponemos a un régimen más alto de revoluciones Y lo vamos a hacer andar Ahora vamos a ver el voltaje Fíjese lo que pasó Yo aumenté las revoluciones El voltaje son 35 volts Que hablaban de que no era capaz de llegar a un voltaje tan alto Por supuesto, está sin carga Porque acá es cero el consumo Pero el voltaje sin carga son 35 Inmediatamente empiezo a consumir Vamos a ver los amperes que va a producir Mire, el voltaje cayó a 18.6 Y la intensidad 14,2 amperes Mire los focos Impresionante cómo se prende Lo voy a desconectar porque los voy a quemar Estos focos son exactamente los mismos que usaba Cuando yo estaba haciendo la prueba con el aerogenerador Ahora vamos otra vez a los papeles A la pizarra, como diría Recién probé a 352 vueltas Me dio 127 vatios Me hablaban de que más de 35 vatios no podía dar ese aparato Lo pusimos a 598 revoluciones Y nos dio con carga 18 volt Porque sin carga teníamos 30 y pico de volt Muchísimo Con carga llegó a 18 Y dio 14 amperes, punto 4 de consumo Me daba una potencia en ese momento de 226 vatios Quiere decir que entre 500 y 300 Las revoluciones me estaba dando un promedio ¿Por qué? Porque sumé las dos potencias Que dio esta suma Lo divido por 2 y me da el promedio La suma de esto dividido por 2 Son 196 vatios por hora A los 196 vatios Lo multiplicamos por 24 horas Que era lo que habíamos calculado Nos daba 4716 watts por día ¿Por qué? Porque lo multiplicamos por 24 Si al generador le subimos un poquito más Las revoluciones y un poquito más En vez de 425 lo llevamos a 450 Como está acá Tenemos fácilmente los 5000 watts día Muy bien ¿Qué quise demostrar con esto? Que con este sistema Lo volvemos a probar ahora Lo vamos a probar al máximo Sin carga Ahora lo voy a probar al máximo El voltaje sin carga 35 Yo acá tenía 35 volts sin carga Es muchísimo El amperaje como no estoy consumiendo nada No hay nada Cuando inmediatamente empiezo a consumir Mire lo que pasa Está consumiendo 14,3 amperes Y 18.7 volt Casi 19 volt A unas revoluciones De 592 vueltas Supongamos que tenga menos revoluciones Por la acción del viento Pero vamos a estar dentro de ese rango Mire la potencia que tengo acá Acá estoy produciendo 266 vatios Casi 300 vatios Mire como se está calentando el cable Y la tensión no ha bajado Entonces si es posible Generar 5000 vatios diarios Si es posible Con ese motor de overboard Es posible generar 5000 vatios por día Teniendo una producción De aproximadamente 266 a 300 vatios Por hora En el día Al multiplicarlo por 24 Vuelvo a repetir Obtenemos 5 kilovatios Que es más o menos el consumo de una casa Son 5 kilovatios diarios Por supuesto Tenemos que tener el viento suficiente Acá al torno le sobra energía Para demostrarlo Pero lo que estamos probando En este momento Es que el generador O sea el motor de overboard Fácilmente llega a los 5000 vatios diarios El sistema eólico Habrá que hacerlo En función del lugar Si el viento es muy alto Se puede hacer con palas finas Lo importante es que llegue A unas 350-400 revoluciones Que son los datos Que hemos dado acá Si en el caso Como que hicimos nosotros Con los semi-tachos Son de poco diámetro Las revoluciones son mayores Si hacemos semi-tachos grandes Las revoluciones van a disminuir Pero va a aumentar el torque Y si le ponemos una hélice Tipo axial Como los antiguos aerogeneradores chicos Tenemos un perfecto motor Para usarlo como generador Y producir energía Todo esto quería confirmar Un poco los datos Que hicimos el otro día Con el aerogenerador Un poco es un prototipo Tenemos que entender Que es un prototipo Y que cada zona Tiene una cantidad de viento El problema de la energía eólica Es justamente Que hay que hacer un promedio Como el que hice yo acá Yo acá he hecho un promedio Entre las revoluciones Entre 598 y 352 Y pueden haber menos o más Depende de la zona del viento Y a su vez La cantidad de metros cúbicos Que sea capaz De absorber la turbina O la pala Va a depender de la zona del lugar Eso ya se los dejo A criterio de ustedes Cuando tenga los mainlight Que ya está muy cerquita Del otro video Voy a hacer un generador No igual que este Parecido Pero en forma casera Para que lo pueda construir cualquiera El que no tenga un motor De overboard Bueno Hará ese generador Con unos imanes de neodigno El encendimiento El generador casero Que vamos a hacer También vamos a hacer La misma experiencia Lo vamos a probar acá Y vamos a ver Si es capaz de encendir O no Lo que queremos que haga Ahora les dejo acá Los dos videos Relacionados con esto Para que tenga algún hilo De lo que hemos explicado Con relación A estos dos videos Hasta la próxima Y que tengamos suerte Y muchas gracias